Muy buenas a todos gente, bienvenidos de vuelta a mi canal, estamos en un nuevo video y en el video les vengo a traer, creo que es el segundo episodio de la serie de NBA 2K 20, mi jugador, como ven ya subí un poquito de mejor de media, tengo 63 de media porque esto lo estoy grabando el mismo día que grabé el primer episodio así que no pude leer nada, si es que alguien me puso algo, tengo 63 de media, subí un poquito porque jugué un par de partidos, jugué un par de partidos para adelantar un poquito la serie voy a jugar aparte, aparte de jugar en vivo, pienso jugar más partidos aparte porque bueno, quiero avanzar un rato a la serie y quiero divertirme yo aparte jugando en NBA así que hoy nos toca partido contra los Chicago Bulls y no sé si es el de Miami Heat hoy también creo que no porque va a ser muy largo el video, tampoco lo quiero vamos a hacer el giro de aéreo, que me lo estuve guardando para hacerlo acá en un video lo tengo que hacer a ver, si, vamos a hacer este giro de aéreo, a ver que nos sale, ojalá que nos salgan monedas así podemos mejorar al personaje, que la verdad que subir la media, porque mucha media no tiene mil monedas, mil monedas, mil monedas, vamos carajo, vamos carajo mil monedas, nunca viene mal, la verdad mil monedas, vamos a jugar el partido contra Chicago Bulls y después mejoramos nuestro personaje después del partido seguimos con el dorsal número 10, que todavía no pude recomendarlo si es que alguno me puso un dorsal así que, vamos a ir con el 10, creo que tampoco ha sido tan mal vamos al partido gente esto perdonen gente, pero no lo puedo saltear de alguna forma, porque bueno, como mucho lo podría editar por una agencia pero acá no tengo para editar, o sea, me anda muy mal, no puedo editar con el Sharp Play con el Sharp Play, no sé cómo se llama bien el promo para editar acá en el Play no lo puedo usar, así que no lo voy a poder cortar esta parte porque puedo grabar otro y unirlo pero en realidad no puedo porque no me deja vamos contra Chicago, no me enrollo más vamos a intentar puntuar, jugar bien, así podemos ganarse un puestito de este lugar en más adelante esta es la historia de los Lakers, lleno de figuras y a ver, no amigo, el himno el himno, si yo monetizaría los videos, me saltaría el copyright porque ese es el himno de Estados Unidos, creo así que, vamos a ver ahora me toca a Michael Jordan, te imaginas Michael Jordan, me ponía vamos a jugar contra los Bulls a ver que sale voy a intentar hablar así bajito porque bueno, yo lo estoy grabando esto a las 3 de la mañana y bueno, viste, y no da gritar tanto a las 3 de la mañana porque me tengo a mi mamá durmiendo estoy de vacaciones, vuelvo a repetir estoy en la costa así que no puedo gritar así que vamos a darle contra los Chicago Bulls vamos a ir del banco, claramente y cuando esto de entrar, a ver si podemos aportar nuestro ganito de arena para el equipo ganes contra Chicago mi idea es entrar al playoff y a ver si podemos conseguir una entrada ahí los playoff y si podemos ganar la negación de ADN sería ADN hay un tiro libre para el Lebron a ver que hace el Lebron creo que no puede fallar no falla el Lebron que es el playoff que es el playoff muy mal he adentro del Lebron nos toca marcar a no se como se llama pero bueno a Jango vamos perdiendo por 4 vamos perdiendo a ver que vamos a remontar a hacer puntos nosotros también la serie esta va a ser bastante rápida porque voy a ir adelantando más afuera yo de cámara y voy a traer los partidos más importantes creo al canal o los partidos más destacados y eso porque no quiero traer todos los partidos porque si no sería un aburrimiento total jugar toda la temporada a ver si podemos meterlos en playoff simulando un par de partidos así que bueno vamos a concentrarnos en el partido Satoransky mete a ver si podemos remontar la pedimos por acá la pedimos por acá me la dan me mando me mando me mando no vamos con Cousins mi idea es conseguir una buena media por partido mas que hacer muchos puntos y eso tocar y quedar asistencias en verde vamos asistencia primera asistencia que damos en el partido gente más atrás tenéis a Cousins que es uno de los que mejor me llevo en las sentencias y eso con Cousins con Denmark Cousins a ver estan como haciendo tiempo parecen pero bueno están buscando espacios pero están siendo mucho tiempo a ver Kuzma a ver que hacemos tenemos que remontar este partido pues es el primer partido de la Liga no se decide nada en estos partidos no se está definiendo nada, pero siempre importa sumar, adentro el tiro de Cousins, C+, nos quedamos con C+, bastante bien, hay que mantenerla ahora, a ver si podemos lograr el mantenimiento, porque aparte te da mas monedas por como juegas y eso es importante para que progreso mejor, mi idea es ser una buena media, ganar un MVP aunque sea mi objetivo como ganar la NBA y conseguir algún trofeo o algo, un MVP en una serie de nazi, pero bueno eso va a ser de un futuro, más que nada porque ahora estamos empezando con la media que tenemos no vamos a aspirar a mucho, vamos, no me deja mandarme, tenemos que jugar, damela, me tiro me mando yo, falta más en falta y casi 2-1, pero no tiro libre, tenemos tiro libre, los primeros tiros libre del día, del gameplay, primero Ramos, bastante mal, bastante mal, bastante mal el día, a ver el segundo, Ramos también, no tengo mucha habilidad de tiro, en verdad no tengo mucho de tiro libre, me está, me está, me está, me está, me está podemos saber con todo hasta 4, perder por 4, pero el Ramos, es que si gente, no tenemos mucha media como para meter todos los tiros que tenemos porque que si ya, hay que subir a la vida de tiro libre, pero el tema es que hay que subir más habilidades, si no puedo subir una sola, hay que subir, hay que ir subiendo todos, a ver, segundo cuarto, solamente jugamos un minutito de eso, a ver que tal, si jugamos un minuto 30, un minuto 40, vamos arriba, en el marcador, vamos arriba por 6 nosotros ahora, y LeBron se puede aumentar la distancia, a ver si LeBron la acierta, ahí dice que falle LeBron, adentro, un tiro de LeBron James, a ver, a ver si puedo mantener la C, la C hay que mantenerla, o subirla, más que nada, no bajarla, no, amigo, es que siempre pasa eso, o sea, cuando estoy cerca y estoy marcando un poquito mal a mi jugador, siempre erra el que tiene la pelota y mete el que tiene que marcarlo siempre, parece como a propósito, toma, toma LeBron, se manda LeBron James, le hacen falta ahí adentro, dos asistencias llevamos el marcador, 2 más uno de LeBron, a ver, 24 minutos tiene LeBron, una locura lo que es este jugador, vamos ganando, con dos asistencias pegamos en el partido, bastante nice, perdón, a ver si podemos mantenerlo, tiré a tres, me erra, pero bueno, ahí está LeBron, vamos, vamos, dame, dame LeBron, no me la dan, porque bueno, a ver, saltamos, no hacen falta, hay casi dos más uno, vamos a ver niña, a ver si la mete, si nos toca meter, nos toca dar de vuelta, metemos el primero, bastante nice, el segundo, adentro el segundo también, vámonos, estaría bueno haber metido los otros, habéis metido uno de los dos antes, que fallé los dos, la verdad había estado muy bueno meter uno, aunque sea uno, tapón de Cousins, espectacular, otro tapón de Cousins, está bien, así el Cousins, se va, Rondón, no hace falta, Rondón, no hace falta, Rondón, no sé cómo se llama bien, ah, no, 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 se pregunto, se va, error primero, a ver qué hace, si era el segundo, Murray, era no, Rondón no me erra, que son peladitos los dos y más o menos son parecidos, a ver White, vamos a hacer un partido por gameplay, creo yo que va a ser lo más correcto, hacer lo más, menos en volante, porque va a ser muy largo si no los gameplays, contando que no puedo editar, no puedo recortar nada y eso, porque yo al menos, aunque sea, puedo recortar algo, puedo recortar la intro, puedo recortar algo más, pero, uy amigo, el triple que metió ese, no pudiendo hacerlo, no voy a intentar jugar un partido por gameplay, pero amigo, no me dejó tirar, boludo, no me dejó tirar, apreté el cuadrado, 20 veces y no me dejó tirar, amigo, ah, fuck, ganamos por 8, al descanso, ganamos por 8, 2 puntitos, un rebote, 2 sustencias, 0 rebote, 1 C más, bastante bien, para lo que jugué, que no jugué mucho, porque creo que 2 minutos y pico, así que bastante, bastante bien, a ver, creo que vamos a entrar desde el subbanco, claro, en tercer cuarto, a ver cómo vamos, entramos de vuelta, faltando 2 minutos, 14, bastante la verdad, y vamos ganando por bastante, también te lo digo, en esta ronda que me quedo acá, yo es que medio peladito también, a ver si, toma Kuzma, tira 3, no, no tira 3, dame, a ver, jugamos con el lebrón, queremos generar asistencias o puntos ahí, tiramos, porque se nos acaba el tiempo, se va, va a ser el punto que tengo marca, yo verá, me cambian de marca y me caga mucho, me cambian de marca, cada 2 minutos, si encima, es el que está por hacer el punto, ojo, la vine, la vine, la vine, me atira el que tengo que irte, mi amigo, parece aposta, esto parece a propósito, que me pongan justo el que tengo marca yo, y justo, me la cambian, hay que hacer el punto, esto parece aposta, pero bueno, es así el juego, a ver yo, yo, llevo yo, llevo yo, llevo yo, me mando yo, me mando yo, me mandé yo, la metí yo, bastante, bastante nice, buena jugada, buena, buena, si me mando ahí por los costos, si me intento mandar por los costaditos, la verdad que voy a llegar a hacer bastantes puntos, porque si intento tirar de afuera, la verdad voy a agarrar mucho, pero si me intento mandar más, que buscar el tiro, me voy mejor, porque no tengo, no tengo mucho tiro, y en bandeja, o sea, no es tan complicado, no tenés que tener mucha medida, tira de 3, mete de 3, claramente me va a meter de 3, porque es el rival nuestro, así que tiene que meter, 48 segundos finales, para que termine el tercer cuarto, vamos ganando tampoco, por tanto ahora, dame lebrón, no me da, dame, me hacen bullying, me hacen bullying, dame la pelota boludo, gracias, me pone nervioso a ver si cuando la pide, si estás solito y no te la dan nunca, la perdemos, es un poquito falso también lo de la perder, perderla ahí, porque, no, no pasa, mete, no ahorro, vamos ahorro, me contó que se la apunté, la verdad no sé dónde se la apunté, se la apunté, toma, se la damos a Kuzma, tira, en sexta Kuzma, 3 asistencias, hacemos bastante nice, subimos mucho, subimos bastante ahí, porque, mientras que se la apunté, vamos a la asistencia a Kuzma, la verdad, bastante nice, acá perdemos, acá perdemos, acá perdemos, acá perdemos, bye, fuck, es que no sé cómo hacer tapones, no sé cómo hacerle tapón bien, que me salga bien el tapón, no sé cómo hacerlo, tira mío, tira mío, tiro de 3, ahí, casi entra, termina el tercer cuarto, vamos al último, estamos ganando, a ver, piso a la niña, así que no fue triple, estaba adentro, estaba más adentro, estamos de arranque, cuarto, cuarto, a ver si podemos ganar, hacer más puntitos, dame, dame Rondo, dame, dame Kael, dame amigo, no, no vamos a tirar, vamos a jugar con Kuzma, mi amigo de confianza, Kuzma, dame, ay, qué pasó, cómo se me fue, cómo, nos toca salir, bueno, no hicimos más papel, para lo que jugamos, bastante bien, a ver, me tengo que marcar a Wendell Kartel Jr., 81 y media, 2 minutos, 7 jugamos, vamos ganando por 1, por 1, vamos, ahora que no, porque no se empaten, el partido en este tiro libre, del que tengo que marcar yo, va a meter o agarrar, tira, tira, el método, tiempo muerto de los Lakers, a ver, 97 iguales, faltando 2 minutos, falta mucho, falta mucho, no sé si me van a sacar, no creo que me saque, porque si me puso, LeBron, figura del partido, uno de los mejores jugadores del mundo, si no es el mejor en el juego, 32 puntos, es el hijo de la gran punta, 32 puntitos de LeBron, a ver si, yo con 4 me conformo, este soy muy humilde, una verdad, a ver, encaramos, nos mandamos, nos mandamos, nos mandamos, nos mandamos, falta, bien, bien, eso ves, buscar la falta, siempre así va a ser más fácil, mejorar el tiro libre, metemos, bien, a ver la segunda, no, agarré, concha, la verdad, podía haber, podía agrandar la ventaja de 2, si está, uuuh, amigo, no, amigo, podía haber hecho la ventaja por 2, y la cagué, agarré, puedes, puedes cerrar, tranquilamente, ehm, dale, 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 déjalo, se lo sacan de la mano, Antonievi, what the fuck, que locura, me contó como asistencia, aunque por más que la haya perdido, 5, 4 asistencias, nice, a ver, quedó un minuto 32, vamos ganando, partido difícil, está haciendo, nos está costando mucho, contra la, tira Levis, mete Levis, ahí, amigo, lo que nos va a costar, eh, tiene que, tiene que agarrar a LeBron o alguno de esos, y tiran un triple, porque si no, va a ser complicado destrabar este partido de eso, tiramos, ahhh, amigo, ahí LeBron, si tiene que jugar al triple, vamos, carajo, punto, Antonievi, falta un minuto, falta bastante, para lo que es la NBA, nos falta mucho, Antonievi adentro, ganamos por uno, tenemos que, tenemos que agrandar la diferencia de por uno, no nos podemos estar metiendo, nosotros meter ellos, meter nosotros meter ellos, porque van a ganar ellos, tapamos, no, no tapamos una mierda, vamos, hierro, erro, carajo, vamos, se va a Antonievi, vení, vení, vení LeBron, se manda a Rondo, tira a Antonievi, erra LeBron, erra a LeBron, se viene de contra, LeBron, a ver que hace, la hacemos falta, pero bueno, tiene la posibilidad de errar, por eso es buena falta, que me pone ahí, porque si metía, si me sigan por dos, tiene la posibilidad de errar, Wendel, tira, erra, muy bien, porque bueno, si yo lo dejaba que haga el punto, no sé, si no, iban a pasar adelante ellos, el marcador, y si le hacía la falta, tenía la posibilidad de errar, y eso es lo que acaba de pasar, la acaba de hacer, se me salió bien, la jugada, y si era la guerra de vuelta, seguimos ganando nosotros, o sea, bastante bien sería la jugada, capaz que meta este igual, iríamos a tiempo extra, lo cual falta bastante, tira, mete, pero bueno, de pasar una derrota, a un empate, está bien, porque podemos ir a tiempo, este ganarle ahí, ahí, me meto, busqué, entre, vamos carajo, hacemos el punto, puede ser de la victoria, el punto este que acabamos de hacer, puede ser el punto más importante, de nuestra carrera, o puede ser el punto más normal, no, 7 puntos, 4 exigencias, un rebote que tenemos, una falta personal, pero fue la falta, muy buena falta, porque nos sirvió para no ir abajo, el marcador, a ver, bueno amigo, no pidan más tiempo muerto, forros boludos, cada 20 milisegundos, piden un tiempo muerto, o sea, pidieron como, dos tiempos muertos, en nada, a ver gente, 25 segundos finales, una carta de suena, la tiene Levin, Levin, que la pelota, ellos tienen la posición, ellos se la pueden jugar, un triple final, se la pueden jugar, mira, se le mandó, se mandó, se mandó, se mandó, y la metió claramente, ay fuck, me van a sacar, creo acá, me van a sacar, creo acá que me van a sacar, porque bueno, tienen que me van a meter, uno que más o menos domine, a ver, me sacaron o no me sacaron, no, me dejaron en cancha, 15 segundos, toma, se la tiene que jugar al Lebron, dale Lebron, juega el triple, dale, no, 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 iba a salir boludo, iba a salir del área, iba a salir, iba a salir, iba a salir, pero me dormí así, está fuerte, no, la cagamos, la cagamos gente ahí, tenemos que montar, tres segundos, no, no, bien, porque no, la cagué mal ahí, la cagué con los tres segundos, ahí me quedé ahí, la cagué mal amigo, bueno, este partido está siendo intenso, el partido está siendo largo, el partido, y se va a hacer un videito largo, igualmente, así que, que bueno, igual, a ver, pero ahora va, pero ahora me tengo que entrar en el banco, si es que dentro de vuelta no, ¿ganamos nosotros? No gente, ganan ellos amigo, van a ganar ellos, después de todo el esfuerzo que hicimos en el partido, ganan ellos señores y señores, vamos a perder este partido, me da bronca, me da bronca perder este partido, porque hicimos un bastante buen partido, nosotros hicimos un esfuerzo bastante grande, me hicimos puntos muy buenos, como el último, me da bronca, que perdamos este partido, porque la verdad es que era para ganarlo, era para ganarlo, la cagué yo al final, con eso que me metí en el área, podía haber tirado el lebrón del triple, y meterle y ganar, pero bueno, pasó eso, así que, vamos a seguir, a ver que sigue, creo que ya voy a dejar el gameplay por acá, si no es que no hay ninguna cinemática, que no creo, pero creo que voy a dejar el gameplay por acá, vamos a subir la media de nuestro personaje, así que vamos a subir a 64, a ver si, ya se puede, y nada, vamos a estar cerrando el video de hoy, el próximo capaz que juegue contra Miami Heat, o, capaz que juegue yo, y no lo vea en el partido, donde me da Miami Heat, capaz que vean el logo en State, o capaz que ni siquiera vean el logo en State, y pasemos más adelante, no se gente como lo voy a hacer, capaz que grabo un gameplay ahora, me grabo el de los Miami Heat, no se como lo voy a hacer, pero, vamos a subir los puntitos de progresión que tenemos para subirles, con 1600 monedas que tenemos creo, hasta 1632 monedas, vamos a subirle el tiro libre, puesto que tengo que subirle el tiro libre, hasta subir un 64 y media con el tiro libre, y nos quedan unas moneditas para subir esto, a ver, mate en carrera, mate en estático, mate en carrera, voy a subir más, o bandeja, bandeja en carrera, vamos a subir, bandeja en carrera, ahí está, bandeja en carrera, seguimos el 64 y media, vea bien, subimos de media, vamos a subir bandeja en carrera, porque es una cosa que vamos a usar bastante, a ver si podemos mejorar, una cosita más, aunque sea, a ver, esto podemos mejorar, mate en estático, que también necesitamos, mate en estático, mejoramos, gastamos todas las monedas que tenemos, porque ya tenemos los tatuajes hechos, más o menos tenemos una manga hecha, tenemos unos tatuajes a mano, no sé, no creo que sí ha sido muchos tatuajes más, excepto que me vayan pidiendo, y excepto que ya tengamos un jugador con una media considerable, para, bueno, para poder delegar la carrera a tatuajes y extras, como ropa y eso, zapatillas, y cosas accesorios para los personajes que van a rellenar prácticamente, y otra cosa, me voy a cambiar el número, mi número, me voy a poner el número 30, que es un número que está vacío, creo que en los, si está vacío, y me gusta más que el 10, más que el botán, una remera de básquet, que creo que queda mejor, así que nada gente, espero que les haya gustado este video, suscríbanse y activa la campanita, para más videos de NBA, 2K, que la verdad es que están bastante buenos en los juegos, se los recomiendo muchísimo, así que nada gente, nos vemos en la próxima, chau.